Amigos de Noticias Generación News, les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para llevarles el análisis más completo de las noticias del momento. Bueno, señoras y señores, la noticia que ha estado dando la vuelta, todavía esto no se ha convertido en un meganotición, pero ya mismito. Y es que Facebook ha dejado al descubierto más de 540 millones de datos de usuarios. La noticia que se publica dice, aunque cueste creerlo y pese a las declaraciones de Marshall Convert, Facebook sigue sufriendo brechas en la salvaguarda de datos privados de sus usuarios. Hace tan solo unas horas se ha conocido que los datos de más de 540 millones de usuarios de la red social han quedado al descubierto durante no se sabe cuánto tiempo en uno de los servidores accesibles a cualquier usuario. La última y gravísima vulneración de la privacidad fue descubierta por la compañía de seguridad UpGuard que detectó a comienzos del año la existencia de dos masivas bases de datos alojadas en servidores de Amazon sin ningún tipo de protección y teniendo datos de usuarios de la red social. O sea, Carlos Chardon, lo que se lo que se han robado o lo ponemos de esta manera. Base de datos de Facebook ha estado guardada en los servidores de Amazon, que no sé verdad cómo llegó allí, pero han estado guardados allí y se dice que hay password, que personas que incluso repitan el password con otras cuentas pueden entonces tener su password descubierto, que hay comentarios, lo que la gente le da like, comportamiento, todo este tipo de cosas. ¿Qué te parece? No hay seguridad. Carlos, ¿qué te parece? Aquí lo más fascinante es cómo las personas han entregado toda esta información a una corporación sin ninguna garantía ni ninguna seguridad de que es, ¿cómo se llama esto? Es que se la mantiene privada, número uno. El segundo elemento es, ¿habrá alguna ley que yo no sé en Estados Unidos, pero en Europa se están diseñando, ¿habrá alguna ley que rige responsabilidad o simplemente esto cae en esa zona gris que es de cuestiones internacionales sobre las cuales no hay legislación? No sé, pero aquí hay dos elementos. Esto es uno. La facilidad con la cual las personas entrega sus datos personalísimos, sus comentarios, sus sentires. Y la otra es que los gobiernos no se han movido a tirar responsabilidad sobre esto. Por supuesto, la implicación es la siguiente. Ray, si tú entregas tus datos de esta compañía, la inmensa mayoría de la gente no lee lo que dice la compañía cuando tú le entregas estos datos. Carlos, lo que pasa es que cuando uno abre una cuenta en Facebook, bueno, no Facebook, en todos lados, o instalas un software o algo así, cuando tú lo haces, te aparecen las reglas de la política que son como 30 páginas y todos nosotros, o por lo menos yo, lo próximo que hacemos es, I agree. Yo hago lo mismo, lo que pasa es que es reducido a casi nada. Todas estas solicitudes que hice, I agree, yo simplemente no las firmo, así que no entro en eso. Claro, pero fíjate, Carlos, en ese sentido, tú has dicho un punto bien importante, no hay regulaciones, Europa sí está haciendo regulaciones, de hecho, todo comenzó en España, porque en España, tú sabes el Google, el Google Map, y en el Google Map tú puedes ver incluso fotos de calles, tú puedes entrar a una dirección y te muestra la foto y tú puedes hacer un giro 360 y ver cómo es la calle. El carrito de Google va pasando, es un carrito pequeño, va pasando, eso tiene cámaras en ocho direcciones, va pasando y va retratando todo, va tomando video y retratando todo, y se dice que también ese sistema va entrando a todos los Wi-Fi disponibles, rápido, y este usuario encuentra que este sistema entró a su Hotmail, a su correo de Hotmail, y ahí es que comienza todo, y Europa le ha puesto sanciones a Google y le ha puesto sanciones a Facebook, sanciones grandísimas, pero Estados Unidos no. Bueno, Estados Unidos hemos llevado a marzo al Congreso, pero no hemos regulado para que este tipo de cosas no pasen. Oye, es interesante, porque los jefes de estas corporaciones son demócratas, y el presidente no ha atrojado en contra de ellos. ¿Tú quieres que yo te diga algo, Carlos? Yo pienso que Estados Unidos ha estado tan entretenido en tantas cosas que ha perdido su posición vanguardista en la tecnología. Hoy en día China tiene los mejores teléfonos celulares, los hindús son los buenos haciendo tecnología, y Estados Unidos, que en un momento fomentaba la educación universitaria en las carreras de vanguardia, perdió el norte. ¿Sabes? Eso es correcto. ¿Qué conlleva el gobierno a estar al tanto de lo que está afuera en el mercado? Y afuera en el mercado, quienes están ahí son entonces los chinos. Y aquí entonces, mira cómo te lo voy a atar. Sí. Con las acciones en contra de Huawei, la compañía de teléfonos china, las cuales Estados Unidos ha tratado de impedir su entrada a Estados Unidos. Y yo te lo voy a atar con otra noticia. ¿Por qué? Pues porque simplemente se le fue de las manos y ahora se han dado cuenta de que han permitido la penetración de todos estos sistemas Estados Unidos. Y que hay otro número uno. Que hay uno que yo ocupo ese primer lugar. De hecho, pero hoy estaba viendo un video de un analista militar que estaba diciendo que el sistema de defensa ruso es tan bueno que no puede ser detectado incluso por los aviones que tiene Estados Unidos. Mientras que el sistema de defensa de Estados Unidos aparentemente puede ser detectado por todo el mundo. Claro, por eso es que hoy, ahora, en este momento hay una diferencia con Turquía o pues verdad, uno de estos países que está comprando que está comprando armas a Rusia y también compra los F-35 hay una diferencia porque parece que los rusos ya encontraron construir un sistema de misiles antiaéreos que le ronca la manigueta a cualquiera, Carlos. Sí, simplemente lo que hace un homen donde entonces tan pronto se identifica ese sistema ellos pueden disparar y destruirlo. Así es. A Estados Unidos está bastante atrasado en esto, ¿eh? Sí, así es. Ray, esto con lo que tiene que ver es con lo que ya hace bastante tiempo nosotros hemos estado hablando de la Tercera Guerra Mundial que ya la Tercera Guerra Mundial está esta y es toda a través de lo electrónico. Sí, ya estamos en eso. De hecho, fíjate algo que lo electrónico no solamente tiene que ver con una consola de video o un teléfono celular lo electrónico tiene que ver incluso con el sistema militar tecnológico que es en este momento o sea, estamos hasta en eso. Nosotros cuando cuando Estados Unidos atacó a bajo George Bush al viejo atacó a a a a Irak yo me acuerdo que uno estaba pegado a la televisión y veía como entonces como que se hacía aquí va la bomba y paca ahí llegaba la bomba ese fue el nivel más alto que Estados Unidos ha tenido y es el único que tiene hasta ahora los otros países Rusia, China y otros países están desarrollándose mucho más rápidamente que Estados Unidos pero en parte esto se debe a que Estados Unidos lo que está preocupado en ese instante es por producir empleo porque eso es lo que hace que tú salgas reelecto pero producir empleo puede ser lo mismo cavando pico y pala que un empleo sumamente sofisticado donde te esté ganando 300 mil dólares pero es empleo por empleo un empleo donde te gana 15 pesos la hora el McDonald's y un empleo donde te gana 150 mil dólares al año 300 mil dólares al año pero cuando vas entonces a las estadísticas las estadísticas cuentan esos dos empleos como si fueran exactamente iguales y Estados Unidos entonces para propósitos de los datos que tú y yo vemos oye mira bajo el empleo bajo el desempleo oye pero en qué en qué se están empleando esas personas pues mira claramente no se están empleando en los temas fundamentales de seguridad nacional no está estamos estamos llenándonos de verdad perdonando la expresión pero de de cajeros de McDonald's eso es correcto mientras los chinos mientras los chinos están aprendiendo de la tecnología los hindús son unos bravos haciendo aplicaciones de teléfono o sea todo eso pero Estados Unidos ¿por qué? porque el sistema político partidista eso es lo que induce a crear empleo aún los empleos que el presidente quería que se volvieran a crear que eran los empleos industriales que pagan 35 45 dólares la hora oye no es lo mismo un empleo automotriz que paga 45 dólares la hora a un empleo en tecnología que paga 300 dólares la hora siguen siendo para propósitos de los datos siguen siendo dos empleos iguales claro no lo son claro porque no es lo mismo no es lo mismo 15 dólares en 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 Kissimmee que 15 dólares en New York ese es otro aspecto ese es otro aspecto pero pero lo más dramático de esto es que los datos sobre empleo no dicen nada significativo así es pero seguimos hablando de eso como si eso fuera fundamental así es no eso no es lo fundamental lo lo fundamental es cuántos empleos estamos creando en términos en términos de la tecnología del futuro en términos de tecnología de defensa eso no lo sabremos nadie te dice eso así es hacia dónde vamos cómo estamos creciendo bueno así es esto es noticia generación la imagen que me vino a la mente cuando tú dijiste cómo estamos creciendo pues mira estamos creciendo como Carlos Chardón creció hacia los lados pero seguí creciendo en altura ok bueno o sea es increíble porque sí ok tenemos mano de obra pero qué mano de obra qué mano de obra ese ese es un ese es un buen punto bueno estamos aquí a través de noticias generación news sobre rey cruz y carlos chardón ustedes siguen